El otro día, Borré, fíjate, yo he visto que la gente, cuando ve una mariposa de colores, va atrás de ella y la quiere atrapar. ¡Ay, mira, qué bonita mariposa! ¡Uy, pero ven una mariposa negra, hermano! ¡Mátala, pendejo, mátala! ¡Se va a morir tu abuelito, mátala! Y ya ni siquiera se llama mariposa, ya ratón viejo la chingadera.